No se pudo, Pedro. No se pudo. No, me voy caliente. ¿Un flujo el tercer cuarto y después lo pagaron muy caro? Muy caro. Muy caro, con determinaciones no buenas. Pero bueno, ya está. ¿Van a trabajar y pensar en la liga de la Liga de León? Ya está. Así es. No, no fuimos el estudiante que veníamos siendo, fluido, defensivamente creo, y ofensivo. Así que la pagamos. Queda el sabor amargo ese de allá de hacer un buen primer tiempo. Y después se nos vinieron el tercero y el cuarto. Creo que allá dominamos 35, 36 minutos y después se nos vinieron. Así que queda el sabor amargo ese. Pero bueno, hay que seguir trabajando y esto es largo. Los momentos claves, Tucu, fueron los que fallaban. Y bueno, ahora ya a trabajar y pensar con tiempo en la Liga Nacional. Sí, 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 sí. Tuvimos... Sí, no jugamos bien hoy. No fuimos fluidos. La verdad que estamos con bronca. Pero bueno, no se soluciona enojándose. Se soluciona trabajando y volviendo a ser el equipo que éramos al principio. Por último, Tucu, una picardía. Porque no se puede ratificar en el primer lugar en la fase, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a veces pasa. Esto es básquet. Y del otro lado también hay un equipo con jugadores importantes. Con jugadores de jerarquía. Creo que también juega. Y bueno, hoy nos ganaron. Así que fueron justo ganadores. Venimos en Sevilla. Contento. ¡Oh, beso! Contento, contento. La verdad. La sexta victoria seguida del equipo. Mejoramos mucho. Arrancamos el Super 20 en medio de los tumbos. Unos cambios suben el equipo. Y agarramos química rápido. Llevamos tres seguidos de visitantes. Seguidos en total. Y bueno, pasamos de ronda. Y lo importante, ¿no? Podés potenciarse en los play-offs, que es una mutancia importante. Sin duda, sin duda. Hicimos un gran juego local. Aceleramos el segundo tiempo. Y hoy mantuvimos un gran segundo tiempo. Hicimos también. Nos dejó un 33 puntos. El primer tiempo estudiantes. Buena defensa. Pero arrancamos bien el tercer cuarto. Aceleramos. Y bueno, contento. Con la rotación del equipo. Pasamos una estancia más. Vale. Aparecieron, como dijiste vos, en los momentos candentes. Dos cuartos claves. El último allá en la banda. Y ahora el tercero acá. Sin duda. Dos segundos tiempos. El segundo tiempo allá fue clave. Los últimos 15 minutos. Y los últimos 15 minutos hoy también. Controlamos el partido. Sabíamos que ellos iban a tener una reacción. Y bueno, la controlamos bien ahí defensivamente. Y lo cerramos metiendo libres. Gracias.